Aprovecho Nir. Gracias Nir. Miren, hoy le voy a dar un pozole. Por primera vez en muchos años. ¿Quiere decir que se lo va a comer? Sí, un pozole. Es mixto. Quiere decir que tiene pollo y cerdos. Para los niños en México, esto es maíz, grano de maíz, caldo, que no necesariamente pica, a menos que le pongas picante. Yo pongo lechuga, orégano, picante, lo que quieras de guía y limón, limón. Y yo voy a comer una quesadilla. Ya empecé. Provecho Nir. Provecho. El día de hoy estamos en la búsqueda de nuestra casa y ha sido muy difícil porque hace mucho calor en la calle. Pero hoy nos encontramos unos pedacitos de kimchi. Así es que saludos a los pedacitos de kimchi que nos encontremos, que nos hayamos encontrado el día de hoy. Y vimos unos departamentos muy feos, muy feos. O sea, uno, la señora, la señora que nos enseñó el departamento dijo, Oye, es que aquí a las boirotas. O sea, ni siquiera es como, o sea, es aquí cerca de Reforma, ¿eh? Ni siquiera es que digan, ay, no, es que se fueron, no sé, a un lugar ahí muy escondido. Pero, pues así es, estamos en la búsqueda de nuestra casa, de nuestra siguiente casa, por el tiempo que estaremos aquí. Y mientras vamos a comer aquí. No sé, hace mucho calor aquí adentro, porque no tienen aire ni ventiladores. Qué rabia. Pues nada, vamos a comer. Miren pedacitos de kimchi, lo que hizo la chef de la casa el día de hoy. Obviamente no es un plato negro como debería ser, ¿verdad? Pero arroz. Que la cámara no quiere enfocar. Ahí está, ¿eh? Y más. Kimchi. Miren. Para que se les antoje. Ah, qué delicioso. El kimchi, la carne, el tofu. Ahora es que huele muy rico. Y estamos listas para una sopa. Y pues ya nada, solo queríamos compartirles que hoy vamos a comer kimchi jigue, aunque sea día del taco. ¡Suscríbete al canal! 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 personas. Pedimos como dos paquetes para tres personas, que está súper bien, costó como $130 cada uno. Y el lugar está, porque ya sé que van a preguntar, en el barrio chino y se llama... King Hong King. Ah, con King King. Me voy a enseñar el mantel, porque hijos, luego me requerieron. Yo no, porque está su chica. Miren, Hong King. Y ahorita vamos a ir a comprar pan al vapor y té, boba y galletas de la suerte y todos los chinos que nos encontremos. Y, pues, Madaya, queremos decir, ahí está el nombre de lugar. Hashtag, no te preguntar, pero ustedes siempre preguntan todo. Venga, empieza aquí en la pedra de Dolores. Ah, y además el paquete trae. Dolores 25-A. Esto viene suma 0. Gracias. Trae té, que alcanza perfecto para tres personas, y galletas de almendras. Y, pues, ya, eso es todo. Se lo recomendamos mucho, la verdad. Está rica. Así que venga. Miren, aquí pueden comprar todo esto. Con esto concluye nuestra experiencia china del día de hoy. Dinos algo en chino, Carla. Que hola a su mamá, dice. No es cierto, dijo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Eso, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ahora vamos de camino para que Carly pueda llegar al cumpleaños de un gato. Dice. Ay, miren, creo que ya va al Jace de sol. Muy kawaii. Hoy es el cumpleaños de James. James. Eh, James. Jamie, Jamie, nuestro rey, favorito del hogar. Aquí está Doña Cobija. Digo, Lili Cobija. Anda de incógnito el día de hoy. Él es James Humano. Miren, pobre James. Siente la presión social de ser el festejado. Este es Memo, el papá de James. Miren. Memo. Eso. Mira acá. Y aquí atrás de mí está Nina. Miren, ella es Nina. Ay, extremity close-up. Oye, pero es que mi cara... Nina está confundida, no sabe qué pasa. Aprovecho, Nils. Estamos viendo un programa en cocina. Miren. La mamá de James sigue con la obsesión de tomarle mil fotos. Así, así quédate. James. James. Humano. ¿Vieron cómo cuando le digo humanos ya se voltea? Porque es como un humano. Pues ya. Espera, 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 espera. Una más, una más. Queremos pastel. 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 Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Happy birthday to you. Le aburre es un aplauso para James Tongo Lele. Feliz cumpleaños a ti. Miren cómo el perro se vuelve loco. Con los globos. Con los globos. Oye, me pegó a mí el globo, Mateo. Carla, Carla. No, Mateo. Mira, este pobre James ya está bien asustado. Pobrecito. Guácala, tiene como baba. Carla, en serio. Mira, pobre James tiene miedo. Miren, pobre James terminó aquí conmigo porque se estaba muriendo del miedo. Ay, tú la otra. Como un balazo. A mi corazón. Pobre James se está temblando del miedo. Tranquilo, James. Tranquilo. Ya, ¿qué es lo que James se da? Ay, sí le da miedo los globos. Miren a James. Mírenlo con su moño. No, ni nada. James, mira. Mira, James, ese eres tú. Ya bájate, James, porque pesas. Miren, tenemos colmillos para todo. Para celebrar el cumpleaños del perro. A ver, me voy a poner esto. ¿Para qué me enseñan esto? Creo que me quedan. Creo que lo único que se dice es ese. Porque aquí se le da a mí. Aquí. Aquí está su pastel. No crean que es broma. Ay, pero que no me vaya a tocar. No, pues claro, lo va a partir. Trae el cuchillo para que lo parta. Todos tenemos bolas. ¿Me voy a dejar de apretar eso, Paola? Seguramente se lo hubiera hecho después. A lo mejor por eso se fue, porque no podía respirar. Ya, ya. ¿Ya estás muy contenta? Gracias. No serás muy contenta. James, ¿por qué no estás contenta este cumpleaños? Es el primer cumpleaños que les festejan James a los perros. Ah, no, James. No, bye. Dijo, estoy harta. Digo, harto. Mateo está más contento que yo. Vamos a celebrar a Mateo entonces. Ahí está. Ya, ya están aquí, mira. No, pero... Ya, Paola. Ya, ya, ya. Ahí está, mira, ya lo logró. Ya no tengo los. ¿Cuántos cumple James? Tres Felicidades James Feliz cumpleaños Que le sople Ya le sopló Que le muerda A ver, muerde de tú Bueno, sí me quedo va a decir Le puse la nariz Vamos Bravo James Eres lo mejor Ya déjalo ir A dormir Let it go Let it go Bien, una fiesta bien La presión Quiero una foto Por favor Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Happy birthday to you Well, happy birthday To yous Happy birthday to yous Yine Bien, una fu Punch I'm 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 ¡Gracias!